Cuarto bloque en Punto de Encuentro La vivencia y todo lo que ha traído Que ustedes pueden ver aquí en nuestra mesa En el living del programa Doctor Luis Magni, ¿cómo le va? Bienvenido a Punto de Encuentro Bienvenido, Darío Bueno, recién llegadito a la Argentina Y bueno, Luis, contarnos esta experiencia ¿Cómo se da la posibilidad de este viaje? Bueno, la posibilidad de este viaje De viaje comienza viendo En un diario de Villa María Dos viajes Uno a Israel para visitar Tambo y viaje turístico Y otro a Israel Al mismo lugar Pero viaje de capacitación Entonces me contacté con gente Del diario local de Villa María Todo Agro Ellos me pusieron en contacto Con una señora Nombre Débora Rostenien De Buenos Aires Y ella me contactó directamente Con Israel Y ya se pusieron en contacto la gente En menos de 24 horas Ya tenía contacto hecho En Israel Con mi nombre Bien Bueno, fueron varios veterinarios De la Argentina ¿Cómo fue todo el proceso Anterior al viaje? Anterior al viaje Bueno Primero que soy el único veterinario Que fue en este viaje Creo que el año pasado O el anteaño Hubo otro Pero de la provincia de Córdoba Soy el primero Y en Roma Me encontré con la sorpresa A pesar que No era tan sorpresa Porque ya sabía Que estaba por ahí Que de Jujuy Del SAME 107 De Jujuy Envían al director Que el doctor Carlos Menichetti Del SAME 107 De Jujuy Que él iba a hacer Un curso de capacitación En la rama Había 8 cursos 8 cursos simultáneos Y este año Lo hicieron para habla latina Entonces Los que no sabíamos inglés Podíamos participar Bueno Y ahí vimos Luis El material que nos traías ¿Pudiste realizar Diferentes capacitaciones? Contanos un poquito Sobre eso Bueno En realidad Hice dos capacitaciones La primera fue El curso Que me habilita Como título de diploma En producción lechera De alto rendimiento Son 120 horas De cátedras O sea Por ahí se empezaba A las 8 de la mañana Por ahí a las 6 y media Eran 4 horas a la mañana Y 4 horas a la tarde De domingos A viernes Porque el sábado Ellos tienen el sabat Que después podemos explicar Lo que es el sabat Entonces En esos días de sábado Teníamos excursiones Pagas La primera fue A Nazaret Y al mar de Galilea Que fue el primer sábado Y el segundo sábado Fue a Jerusalén Y el mal muerto Así que aprendimos algo De la historia De la religión cristiana También Exacto Luis ¿Por qué te interesaba Justamente hacer Esta capacitación E ir a conocer Israel Y hacer este tipo De capacitaciones Profesionales Yo tuve la suerte Y siempre digo Que agradezco A mi familia Principalmente A mi señora Que me apoya Con esto Ya en el 97-98 Pude conocer Lo que era La lechería De Nueva Zelandia De Australia En el 2007-2008 No me acuerdo bien Fuimos 12 días 14 días A conocer Todo lo que era Estados Unidos Con los mejores Tambo Y Israel Tiene En producción De leche El acto Lechero De mayor Producción De leche Ellos tienen Un promedio Por vaca lechera Tienen 100.000 Vaca lechera Tienen 12.000 Litros Por lactancia Le ganó Alemania Le ganó A Estados Unidos Le ganó A Francia En la producción Individual Durante una lactancia Que dura 300 días Para el que no sabe Desde el parto Hasta los 300 días Y ellos tienen Un sistema Que a ellos Le está dando Resultado Todos los animales Están debajo De galpón A pesar Que hace calor En Estados Unidos Están debajo De galpón Pero algunos Por frío En la parte norte Estados Unidos Contra Canadá Por la nieve O en el sur Por el calor Pero ellos tienen Un sistema Muy diferente En el cual Los galpones O los Fristol Como le llaman Allá en Estados Unidos Son galpones Todas a base De cemento En el cual No hay elemento De tierra Donde pueda Descansar El animal Israel Tiene un sistema Un poco Diferente Tiene el galpón Tiene la parte Donde come El animal Con piso De cemento Para limpiar Y después Tiene un sistema De Spal Como le llaman Nosotros En el cual Que es El mismo Corral Bajo techo Con Tierra Y Materia Fecal Que la La rastrilla Todos los días Inclusive Son los que En confort animal Son Los top Los número uno Tal es así Que los galpones modernos Tienen techo Que se eleva Para que puedan Mirar las estrellas La vaca de noche Hasta eso Hasta eso Piensan ellos 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 ya lo tienen Contabilizado Que eso Mejora el confort Y si mejora el confort Acondicionado Con la genética Y la alimentación Da como resultado La mayor producción De leche Mirá vos O sea Muy diferente De la realidad Que tenemos aquí ¿No? Sí Pero es Es una realidad Entendible Porque Por ejemplo Hay cosas Que te sorprende El precio De la leche Al público Y el precio De la leche Al productor Establecido Por una comisión Formada 33% Por el gobierno No 10% Por el gobierno 33% El consumidor 33% La fábrica Y 33% El 30% El Digamos El productor 30, 30 30 y 10 Y de ahí Sele un precio Establecido Para todo O sea Para que tengas Idea Al productor Lechero Allá le pagan 60 centavos De dólar Y la leche Al público La común Con 3% De grasa No con Ningún aditivo Vale Un dólar Con 45 Bien Bueno Luis Digamos Mucha la información Que pudiste Enriquecerte Allá Digo Todo lo que aprendiste Toda la realidad Que viste allá En cuanto a tu trabajo Profesional Algo de eso Vas a poder Aplicar acá En tu profesión Siempre Acordate Que la lechería No tiene límites Para el lugar Entonces Siempre se puede Aplicar En todo lugar Vos lo podés Mejorar Ir mejorando Los conceptos Nuevos que tuve Las cosas nuevas Había cosas Que ya sabía Pero las Refrescamos Había Había un profesor Por ejemplo Que ya lo había visto Tres veces En Argentina Que se llama Israel Flamemar Que ese profesor Es el Número uno A nivel mundial En estrés calórico Y ya lo había visto En charlas Desde el 97 En adelante Ya lo había escuchado Entonces Fue un grato Reencuentro Verlo Y hablarle De mi zona Porque la conoce Estuvo en Villa María Estuvo en varios lados Bien Y también preguntarte Luis Por aquellas cosas Que te llamaron Mucho la atención Que son totalmente Diferentes A nuestra cultura Digo Esa idiosincrasia Del mismo Israel ¿No? El tema Ya de lo turístico De la alimentación Y aparte Por ejemplo Si bien sabemos Que Israel Necesita agua Y el 25% Lo tiene Del mar de Galilea Ellos tienen Un sistema De recuperación De agua Y control De agua Casi total Como también La calidad De agua Te llamaba la atención Que te digan Si quiero cargar Una botellita Con agua En cualquier canilla Pública Vos cargas agua Apta para consumo Humano ¿Me entendés? Y después Por ejemplo La primera sorpresa Fue Cuando algunos dirán Que tonto Cuando fui al baño Ellos tienen Un botón Para cuando vos orinas Y un botón Para defecar Entonces El botón para orinar Tira 4 litros de agua Y el otro Tira 18 Si imagínate Cuántas veces Vamos al baño A orinar Y apretamos El botón grande Y son miles Y miles de litros Que se van Entonces Y eso lo ves Restaurantes Bares Colegios Aeropuerto Lugar público Donde vayas Que hay un sanitario 100% lo tienen 100% lo tienen Es una Ya ellos saben Que tienen Que ahorrar agua Y Para date idea Porque la gente No tiene idea De la Dimensión geográfica Que tienen Israel 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 es como La mitad De la Provincia De Tucumán Claro Son 20 mil Kilómetros Cuadrados Tienen 2 millones De hectáreas De 2 millones De hectáreas Tienen El 20% Bajo riego Quiere decir Que tienen 400 mil Hectáreas Bajo riego De ese 400 mil Tienen 200 por Aspersión Y 200 por Riego Por goteo Es muy común Que vos veas En una maceta Que esté la manguerita Riego por goteo Es muy común Que en la gran mitad Donde vos cruzás Estén los cañitos Riego por goteo Y Y se ve Muy verde Comparado Con lo que Uno que nunca ha ido Pensar que Es desierto Israel es desierto No No todo es desierto Israel Para que tengas idea Tiene 137 kilómetros De ancho Que sería de acá Córdoba Y 427 kilómetros De largo El límite norte Lo forma Libia Siria A la derecha Y al este Jordania A la derecha Y Egipto Al sur Y tienen Son Si yo te dije La mitad de la provincia De Tucumán 8 millones Que viven ahí Claro Y conviven El 75% Son de religión Judía Un 25% Son Árabes De los cuales Tienen El gran porcentaje Son musulmanes Y algunos cristianos Y hay otros Que son cristianos Que se han pasado Al judaísmo Y a distintas Versiones Pero eso es más o menos Y con respecto A la alimentación Luis La alimentación Es muy similar A nosotros Lo que si ellos Utilizan La carne de vaca Es una cosa Muy apreciada Que la pudimos ver Una sola vez La mayor cantidad Es carne de pollo Ellos producen Dos tipos de pollo Un pollo De un kilo limpio Y un pollo De dos kilos Doscientos limpios Y se consume pescado Israel cría pescado Por si como Estamos en el desierto Y cría pescado Si cría pescado Y la carne de vaca Para tener idea Una pulpa de vaca Está en Diecisiete Dieciocho dólares O sea que Una vez hicimos un asado Y salió suavecito Porque salió Veinticinco dólares Y comimos un asado Pero la costilla No existe No la encontramos Por ningún lado Encontramos pulpa Y lo otro Y después carnes Por ejemplo De pavo De gansos De patos Pero el gran porcentaje Es carne de ave Pero Así que cuando llegué acá El día domingo Comí carne de vaca A las doce A la noche Carne de vaca Lunes de vuelta Asado también Carne de vaca Incursionamos En la carne de vaca Ya Yo por ahí Los cargaba Y le digo Dos días más Y ya no salen Plum y pico Acá Pero No es mala la comida Es muy buena calidad Es muy variada La comida Se consume también Carne de cordero Y de chivo En mucha cantidad Es muy variada Lo que sí tienen Lo que nosotros sentíamos Era No tenía tanta sal Sino Variedad de especies Son Vos ves En un lugar Donde venden especies Un lugar de Tres metros Por veinte Y encontrás Doscientas bolsas De especies Distintas De todo el mundo Y ves Especies De las que vos busques Y le ponen Mucha especies Vos comías Cebolla Seguro que la cebolla No venía A salar Tenía los puntitos Negros de especies Pero La comida Es de excelente calidad Ellos Para darte idea Producen leche Pero casi no exportan Para el consumo propio Tienen Los litros Establecidos Que consumen Tienen Ciento setenta y siete Litros por habitante Vos calcula Que en la Argentina Estamos en dos veinte De productos lácteos Considerando como Un producto lácteo Total Incluido Que eso Todo eso Llevado leche Ellos Frutas Producen Infinidades Verde Ver invernadero Con Con banana Con papaya Con frutas Tropicales Muchísimos Pero Ver Fueron los creadores De tomate cherry Y de tomate Dedo de mujer Que se llama Que parece una uña de mujer Ellos fueron los creadores El cuarenta por ciento De la hortaliza Que Se produce en Francia Está producido Por semillas de ellos O sea Aportan Apuestan siempre A la investigación Y transferencia De tecnología Y sistema Esa es la base De lo que ellos exportan Importan Todo el cereal Todo el cereal Maíz Hasta de Argentina Y todos los cereales Lo importan Y exportan frutas En momentos Que a lo mejor En norte de Europa En invierno No la produce Entonces Tiene buen valor Agregado Más o menos Hay mucho más Para hablar Pero Cuesta Y otra cosa Es que Hay ciudades Jerusalén Tiene 700 mil Habitantes Tel Aviv Tiene 300 mil Nazaret Tiene 40 mil Aifa Tiene 100 100 mil Que es uno De los puertos Más importantes Y el sistema De rutas Este Me llevo 10 días Pero encontré Un pozo En la ruta La mayoría Son autopistas De dos a tres manos Se maneja Como el sistema De acá Los volantes Son A la izquierda De acá Se maneja igual Este Los sistemas De taxis Internos Malísimo Pero el sector Público Viaja En colectivos De última generación Cambio automático Temperatura Condicionada Sensores De visores De temperatura Exterior Hora y humedad De afuera Este Pantalla Para todo Wifi Internet Adentro Los colectivos O sea Que era un colectivo Vos subías Y decís Dónde estoy En un avión O en qué Y Ningún colectivo Rayado Manchado Cortado Que le escribieron El nombre No Todos Son marca He visto marca Volvo Y otro más Pero Todos De última De última De última Ninguno decía Pancho te amo No No va a encontrar En todo Israel Que ya te digo El recorrido De Nazaret Y Mar de Galilea Y el de Jerusalén Y Mar Muerto Ver Una piedra Pintada Un respeto Por eso Aparte Si te enganchan No te extrañan Que te cobre mucho Te meten en preso O sea Yo por ejemplo Cuando fui Algunos me preguntaban Che Israel está en lío Yo no sentí Inseguridad Al contrario Sentí Seguridad Me dijeron Ustedes van a vivir acá De tal pueblo A tal pueblo Pueden ir sin problema Vayan todas las veces Que quieran O sea que Yo vivía en un kibbut Pero no tenía Las puertas cerradas Podía entrar y salir Cuando quisiera Este Por supuesto ¿Y el tema Medioambiente Luis? Lo cuidan A full Tal es así Que lo cuidan Que si vos querés Si vos tenés dinero Y querés poner algo Te dicen No usted no lo puede poner Supone Te viene un tipo de dinero Una persona con mucho dinero De otro país Como puede ocurrir en la Argentina Compra campo Y pone un tambo No Primero que allá Las propiedades El suelo Es del Estado Vos sos dueño de la casa Pero no del terreno Si sos del Estado Y te lo da A los colonos Hay convenios De 99 años Y cuando se renueva A 99 años más Pero Vos pagás un impuesto Por eso No es que te lo das gratis Te exige pagar los impuestos Y tenés que laburar Para pagar los impuestos Y cuando una explotación Se deja Por ejemplo Una explotación También era Por asunto de Supongamos El matrimonio Se puso grande Los hijos tienen otra actividad No queda Nadie a cargo De la explotación La cuota de leche La venden A un bajo costo Pero a todos los tambos Que tienen Cuotas chicas No al grande Y ellos tienen Una producción Por cuota O sea Por cuota Es decir ¿Usted tiene un tambo? Sí Bueno Usted tiene para producir Un millón y medio De litros de leche Anual Y no te pases Porque las multas son Drásticas O sea Se castiga mucho Al exceso Aparte Vos no podés producir ¿Para qué vas a producir? 10 mil litros Vas a producir 12 Si los dos Eso Vas a tener que pagar Multa vos sobre eso Y te lo van a tirar O sea Te van a castigar O sea que no Vos pagás en cuota Y tenés que mantener la cuota Por supuesto Por ahí va un tambo Y en contra Tenés promedio De vaca De 40 litros Con vaca De 80 185 75 litros Que te sorprende Y bueno Y muchos Tienen algunas Que producen menos Pero Y tienen un recambio De Recambio De Del animal De tambo Del 33% O sea que Cada 3 años Se renueve el total De tambo Y tienen una Una genética Producida Por un Por un solo Centro genético Que se llama Sion Que ellos Producen el semen Para todo Israel Inclusive Tienen 37 Inseminadores Que inseminan A todo el país O sea que Tienen un control Y después Bueno Está muy controlado Por ejemplo Yo viendo Lo que pasa allá Y a veces comentando Lo que tenemos acá Estos días Me preguntó Un conocido ¿Cómo están Con respecto a nosotros? Le digo En Lechería Nos llevan Una generación Y ¿Cuánto es una generación? Se considera 35 años Para eso Pero nos llevan Una generación O sea A nivel nacional Tienen todas Las vacas registradas Tienen Las vacas Cuando caminan Tienen un chip Acá En la pierna Que nos están diciendo Los pasos que camina Diario Tienen otro En la mano Que nos dice Cuando se acuesta Y se levanta Entonces Cuando una vaca Camina mucho Quiere decir Que estuvo alzada Ya el centro Inseminación Sabe Que vaca Y que tan bueno No le avisa No le avisa El patrón Ya el centro Sabe Que vaca es Que tambo es Cuando empezó A alzarse Y que toro Le va a corresponder A determinada vaca Entonces cuando viene El inseminador Vacuna con los toros Que O insemina con los toros Que ya corresponden O sea La tecnología De punta La máquina Ordeñar De punta Este Tienen sistemas Por ejemplo Acá la mastite En la Argentina Generalmente La descubre El tambero Con las manos Cuando está ordeñando Allá tienen Unos aparatos Que cuando sale la leche Pues tienen control Diario De todas las vacas O sea Control lechero De todas las vacas Diariamente En cada ordeño O sea Todos los días Va registrado Todo en una computadora Y ellos Y ellos Tienen un aparato Para detectar Mastiti Que cuando comienza A cambiar La conductibilidad Eléctrica De la leche Que todavía No apareció La mastiti Ya le aparta La vaca Le dice que esta vaca Está por tener un problema O sea que Le ganan un día o dos A nosotros Teniendo en cuenta Todo lo que nos contás Digo cuesta Resumir Esta experiencia Que has tenido En este increíble viaje Bueno Resumir en algunas palabras Lo que fue Una conclusión final Luis Bueno Resumir todo esto En cuatro o cinco palabras Hace muy difícil Pero vamos a tratar Es lindo Es bueno Hay seguridad Es instructivo Y Se los recomiendo Para los colegas jóvenes Si lo pueden hacer Les va a servir muchísimo Y como último Desearía que mi señora Pudiera ser El camino religioso Nazaret De Mar de Galilea Y Jerusalén Y el Mar Muerto Y mucha gente de acá Yo creo que Ansía hacer ese viaje Algún día Nada más que a veces La posibilidad económica O de salud Se interpone Pero Si el día que vayan Le digo que va a ser Muy seguro Que no hay problema No hay guerras No hay maltrato La seguridad Está a la orden del día Y yo me sentí Muy bien En ese lugar Estás recuperándote Un poquito de la voz ¿No? Si Aparte Me pongo nervioso Frente del micrófono Bueno Luis Te felicitamos Por el viaje Nos pone muy contento Que hayas venido Cuando te invitamos Y bueno Que nos puedas contar A nosotros Y a la audiencia De Carrilobo Y a las 30 localidades Donde se emite Punto de encuentro Tu experiencia Porque sos Un profesional muy querido Aquí en nuestro pueblo Y bueno Y valía la pena Que viniera Como último Para aclarar Ahora que me acuerdo Se realiza El mismo curso De vuelta Entre El 6 Y el 19 De noviembre Y A lo mejor Te robo un poco De tu audiencia Pero también Quiero agradecer Vos no lo sabés Pero hay gente Que ha colaborado Con objetos Representando al pueblo Como es la municipalidad Que me ha donado Banderines Y libro La cooperativa de luz Que me ha donado Me ha podido prestar La bandera del pueblo Que yo no la tenía Para estar representado Y folleto Instructivo Para poder dejar Allá en esa localidad O sea que yo creo A esas dos instituciones Madre Y mi sensual agradecimiento Por la participación Y la colaboración Y por supuesto Esto para mí fue nuevo Los errores que tuve Fueron por falta de experiencia Otro año Otra vez si pudiera ir Sería distinto Y iría un poco más preparado Y para terminar Traten que todos Aprendan idioma Y principalmente inglés Recomienden a sus hijos Más inglés Más idioma Porque ahora Tenemos internet Y un mundo globalizado En el cual Nos tenemos O sea la comunicación No es lo de Carrilobo Con Pozo del Moje Podemos comunicarlo Con cualquier lado Una última pregunta Cortita ¿Dónde te gustaría ir En un futuro Para hacer este tipo De capacitaciones? Hubo otra quizás? A un país Que tiene El país que tiene Más cantidad De vacas lecheras Del mundo Tiene Un millón Novecientas mil Vacas en producción Alemania Alemania Pero para dentro De varios años Gracias Luis Por haber venido Muchas gracias Gracias Nos vamos nosotros Ahora con Luciana Cabrerizo A otro sector Del estudio Muchísimas gracias Luis Por haber venido Aquí a Punto de Encuentro A comentar Esta experiencia Maravillosa Que tuvo En el país De Israel Y por supuesto Un montón De anécdotas Y de cosas Que hemos charlado Fuera de cámaras Que se hace imposible Comentarlas Aquí en Punto de Encuentro Pero bueno Felicitaciones desde ya Por este viaje Espectacular Nosotros Ahora sí Vamos a dar a conocer A los ganadores De la gran rifa Organizada Por la escuela Presidente Julio Argentino Roca Durante este año Esta rifa Que se sorteó El miércoles 27 de mayo Por Lotería De Córdoba Y a continuación Voy a dar Los ganadores Para aquellos Que todavía No se han enterado Que tienen que ir A retirar el premio Y demás Ellos son Graciela Jordanino Genaro Gael Fiorano Selene Bébolo Dante Carignano Kiosco Nasa Kevin Lescano Vilma Bessone Guillermina Almada Raúl Tolosa Ludueña Eva Isabel Novarino Lili de Carrera Ivana Leone Rebeca Ramallo Norma Romero Paola Jordanino Javier Adorante Gerardo Mechia Renata Gola Y Axel Clara Desde ya La escuela Presidente Julio Argentino Roca Agradece A todos Los que han colaborado Con esta Gran rifa Organizada Durante este año ¿Sí? Y bueno Felicitaciones a todos Los que ganaron Y a seguir colaborando Por supuesto Con esta institución Nosotros Hacemos una pausa Pero ustedes Por supuesto Se quedan ahí Porque ya seguimos Con mucho más Punto de Encuentro Ya volvemos Hacemos una pausa 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 Hacemos una pausa